muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre los próximos banners que van a venir esta ha sido la primera vez creo que desde hace mucho tiempo la primera razón desde hace mucho tiempo que genshin suelta de momentos críticos yo creo que fue crítico o porque es el mes en específico que ya lo tenían prehecho precisamente porque es el mes en el que ellos van a celebrar el año chino vale entonces han soltado prácticamente los cuatro banners les he hablado en un vídeo de posibles personajes que vendrían en el banner tanto deseado que es la segunda parte de la 4.42 es decir la segunda parte iba a venir en el caso de yae mico si sabíamos de yae mico y si sabíamos deseado pero no sabíamos del baño en el cual vio venir acompañando entonces el día venir ya como deseado que básicamente es el mismo que va a traer de acompañante a yao yao va a traer de acompañante al igual y va a traer de acompañante así ya de primer momento si alguien ya no quiere continuar el vídeo hasta aquí se puede quedar en el sentido de decirles que los personajes en este banner realmente que valen la pena si nos podemos hacer un poquito de memoria sobre todo lo que ha cambiado el juego desde la 1.0 hasta la 4.4 realmente el personaje que le va a sacar provecho de cinco estrellas si es que no lo tienen es yae mico en el caso de el personaje deseado vale pues bueno tampoco es que sea muy bueno en ese sentido deseado sí que tiene su nicho sí que tiene su forma de jugar y ahora con preservador a nubes y la sacaron pues va a atacar un poquito más de potencial pero no deja de tener ese problema de no poder hacer otro tipo de daño que sea específicamente el de anemo con lo cual pues bueno se ve un poquito limitado porque no puede tener ese tipo de reacciones creo que las reacciones si las puede hacer o no creo que no al final no igual y como no tengo aseado pues no les puedo hablar al 100% de él pero si os puedo decir esa parte vale la pena tiene este banner yo sinceramente les diría que no porque tenemos prácticamente en contra más del 50% del banner de que nos toque algo que no nos guste a qué me refiero con que no nos guste antes de entrar y hablarles de los personajes cuatro estrellas porque los tengo casi los tengo todos quizás no con todas las constelaciones pero al menos sin ya y ninguan si las tengo con todas las constelaciones y en el caso de yo yao pues la he medio jugado en un momento tengo que ser uno c2 no recuerdo cuántas constelaciones tengo de ella pero en su momento también le he jugado y les voy a hablar precisamente cada una de ellas vale la pena hasta aquí este vídeo antes de continuar yo sinceramente vuelvo a repetir no vale la pena no tiraría si ya tengo por ejemplo allá de mico a menos que quisiera alguno de los dos y estuviera un piti muy cerca yo realmente si lo recomendaría o porque quieren sacar alguna constelación porque al final de cuentas tener a ya o ya o si es que no la tienen completa o a ninguan si no tienen completa siguen siendo buenos personajes pero pues con la pega de que al final van a liptoparse con un en game que al final si bien ninguan puede jugarse hasta el piso 12 antes del piso 12 que sería todo el piso 11 porque yo lo he hecho en varios en varias ocasiones funciona muy bien y hace mucho daño cuando tiene una inversión bastante buena en arte parte pero bueno en fin esa es mi opinión de este banner y ahora vamos a pasar a analizar cada uno de los personajes bien primero que nada lo más importante vamos a empezar con las cinco estrellas de yae mico yae mico es un personaje que tampoco necesita mucha ciencia para armarse necesita algo de maestría necesita algo de probabilidad algo de daño crítico y una buena arma que sea de daño crítico en este caso tengo una de 60 que sería esta de acá de esta que la tengo de 90 ponerle la sinfonía de meredores si pueden conseguir la rango 5 lo mejor de ella realmente lo más importante ya mico es su movilidad que se puede mover muy rápido y sin ningún problema vale y esa habilidad también le ayuda a esquivar algunos golpes con lo cual viene bastante bien además de que puede atacar de lejos y además de que ataca a múltiples objetivos en cierto momento con lo cual viene siendo un personaje también muy bueno además de lo que todo lo que acabo de decir cuando tira su última se renueva sus sus palitos estos eléctricos que pone los zorritos eléctricos que se me olvida su nombre como se llaman vale que son los kitsune de no sé qué aquí está es los cerezos de kitsune aniquilador entonces se vuelven a reiniciar con los cuerpos puedes hacer el combo otra vez y tranquilamente meter muchísimo daño y si lo acompañamos con un set como lo puede hacer el set d es el que más está usando ahorita actualmente que sería el de sueños aureos que te aumentan el ataque y el daño y el perdón que la maestría pues se va a terminar siendo un personaje que va a meter muchas reacciones sobre todo si lo llevamos en composiciones dentro y muy bueno sobre todo porque va a meter a muchos enemigos con lo cual se ve beneficiado en ese sentido si la ponemos al lado de una gira pues va a terminar reventando también mucho más bien por esa parte está bastante bien el caso de ya de mico no se les olvide también tomar en cuenta algo que mucha gente no toma en cuenta son por ejemplo las habilidades pasivas al final que por ejemplo en el ya de mico que al fabricar talentos hay una prueba de 25 de obtener el mismo aleatorio perdón otro talento pero de la misma región pero aleatorio es decir si bien es aleatorio tenemos una probabilidad de uno de cuatro de conseguir algún librito extra con lo cual pues viene también bastante bien si es que quieren usar esa habilidad ahora por el otro lado chicos rápidamente vamos a hablar de xiao vale por acá lo tengo al señor al señor xiao que no lo tengo bueno lo tengo pero no tengo vale del caso de xiao pues bueno tenemos aquí que puede escalar digo disminuye el aguante de escalado que esté sola esta habilidad solamente la tiene otro personaje que en este caso sería candas que por acá está vale que es otro personaje que tiene esa habilidad con lo cual ahí podemos decir que en ese sentido xiao se queda un poquito también atrás porque no se pueden funcionar como para conseguir un 40 por ciento con lo cual si vamos a una zona donde tenemos que escalar muchísimo como el caso del yu e pues vamos a tener usar a candas de manera sencilla además de que es más fácil que obtener que un xiao bien por ese sentido pues se queda un poquito poquito un poquito más poquito el xiao pero tampoco es que sea aún más el personaje vuelvo a repetir pega en área pero bastante bien por el otro lado pues bueno al usar ciclón que está en este caso son los ataques de elemento nuevo aumenten un 15% el daño que infligen vale y este efecto puede acumularse hasta tres veces con lo cual sería un 45 por ciento espero no equivocarme y si no me lo ponen ahí bajito en la cajita de comentarios porque realmente lo estoy leyendo por el momento bien también al estar en el efecto de azote de todos los males esto debe ser seguramente la habilidad o el ultimate perdón la vida del ultimate pues vamos a obtener infligir un 15 por un 5 por ciento más se va a incrementar el daño desea además de que su daño continuamente va a aumentar el 5 por ciento cada tres segundos hasta el final de la habilidad y esto solamente se puede alcanzar hasta un 25 con lo cual vamos a obtener puro daño bruto en el caso deseado pues simplemente es ponerle el set sombra esmeralda y no no sombra esmeralda perdón me acabo de tocar porque son las maneras para que agarras no le ponemos dos piezas de ataque y le ponemos dos piezas de sombra esmeralda para que haga más bueno daño anemo y con eso vamos suficiente o en el caso de que sean arte a lo saquemos recientemente a xiao podemos ponerle también el otro set que se llama el deceso de sin abrio que me parece que es que es este moradito que está aquí vale si el deceso de sin abrio que obviamente cuando ya o se quite vida porque esto también lo has hecho cuando activa sus habilidades pues vamos a poder obtener mucho más ataque y hacer mucho más daño así que en ese caso tenemos hacía o por ahí ya no me quedan tres minutos nada más para hablar de cada uno de ellos realmente el personaje de cuatro estrellas que vale más la pena en este sentido por seguirle constelaciones si es que usted quiere hacerlo es el caso de yaoya porque el caso de allá o porque precisamente ya yo ponen que su conejito vale y empieza a curar como está loquito y además pues bueno con la habilidad de la q pues también va a permitir tirar un poquito más conejitos y además va a tener más curación con lo cual puede servir para poner en composiciones donde nos falte un personaje que sea de elemento dentro para un equipo de dentro y que obviamente éste haga la doble consonancia dentro para obtener más maestría y además permita también mantener el equipo vivo y no se nos muera recuerden que también ya o ya o así como el caso de sayu tienen la habilidad para que los los seres estos que vuelan con los cuales hacemos la resina pues no se vayan y permitan recogerlos y un igual podamos atender recuerden que para esto también he dejado noche el vídeo pero hay unas zonas aquí vale sobre todo esta zona donde van aquí y teniendo este personaje en el equipo pues podemos recoger hasta 56 perdón 56 de estas maripositas de manera rápida sin ningún problema bien fuera de eso la construcción realmente de la mayoría de los personajes de dentro solamente es ponerle maestría recarga maestría recarga porque en este caso son soportes si bien yo le he puesto probabilidad crítica eso es por gusto porque al final recordemos que la mayoría de los personajes de elemento dentro salvo algunos casos expresiones como el caso del haisén en los casos de nacida no quiere decir que no puede llevar problema de daño crítico vuelvo a repetir pues la maestría solamente va a reaccionar o aumentar su daño a través de el aumento del nivel del personaje y la maestría que tenga obviamente el personaje va a hacer mucho más daño en las reacciones elementales de que tengan relación con dentro y pues bueno eso sería el personaje más es un personaje que puede llevar una borda negra es un arma que podemos tener fácilmente y solamente sería ponerle un set de recuerdos de los bosques con lo cual bajaría la resistencia elemento dentro y estaría funcionando bastante bien para todos los personajes que vayan en equipo con ella lo único malo y la única pega es que ya o ya o cuando está activando su ultimate no se puede salir con lo cual es un poquito envidiosa el personaje para poder curar no es como venet que simplemente vienes tiras tu ulti y te cambias de equipo no ella es un poquito más celosa para jugar cuando tú activas la última después te va a permitir correr un poquito y vas a tener que estar corriendo entre más corras más más daño va a estar haciendo y obviamente más bolitas del conejo va a estar tirando con lo cual pues hasta que no termine su ultimate no te vas a poder quitar de ella con lo cual corres el peligro de que te maten a tu único soporte aún así cura bastante bien para que no se muera sería lo único que perdería tiempo en ese sentido con ella y ella se tomaría como en el equipo llamémoslo así el que hace las reacciones finales de ese equipo sería la única pega que tiene ya o ya o en ese sentido y hay que tener saberla jugar por el otro lado tenemos a ninguan y ya no quiero tardar muchísimo que ninguan te permite ver los minerales de los diferentes mapas o del mapa completo de genshin con lo cual pues si quieres farmar minerales o te faltan para mejorar armas es una habilidad bastante buena y que obviamente ella al ser dejeo permite explotar mucho más rápido los cristales vale algo similar a lo de songly pero también puede pegarle los cristales y como es de geo pues nos va a reventar además ella en general es un dps va a aumentar muchísimo su daño tiene una pantalla que permite cubrirle de los ataques de tipo arquero es decir las flechas no traspasan y obviamente al pasar a través de la pantalla de jade pues va a terminar también aumentando un poquito su daño con lo cual viene bastante bien vale que sería si no mal recuerdo esta parte de aquí vale que aumenta el bono de daño geo y obviamente al aumentar sus constelaciones pues para no hacerlo más largo va a terminar haciendo mucho más daño además de que la pantalla se puede si no mal recuerdo cuando pega se puede volver a resetear con lo cual cuando tiene ciertas constelaciones pues también sería una manera de mantener constantemente protegida de ataques lejan además de que obviamente va a estar constantemente ese bono de daño geo en equipos geo bien vamos por último al personaje sin ya en un personaje que bueno la mayoría de la gente odia la mayoría de la gente no quiere considero que es un personaje que bueno no es el mejor del mundo es básicamente la misma construcción de noel con la diferencia de que no él se iba a curar y obviamente no él puede curar al equipo en el caso de sin ya no sé en qué momento se les ocurrió poner el daño de fuego con el daño y con el daño físico o el daño plano para sacar una combinación en la cual desgraciadamente aunque le pongamos un elemental de tipo hielo y un elemental de tipo electro pues recordemos que el electro con el fuego termina haciendo explosión con lo cual pues va a alejar a los enemigos con lo cual pues es un poquito difícil que ella mantenga también además constante la reacción de electro con hielo con este con crío con lo cual pues bueno para mantener ese constante bajada de resistencia de elemento físico pues va a costar mucho trabajo y por esa razón si ya no termina jugándose no le he probado con la chevrius que es un personaje que actualmente está en campo o que está dentro del pool de personajes y ya veremos si en algún futuro termina funcionando sería algo que me gustaría probar un momento y traerles como vídeo como nota adicional además de todo esto ella también tiene la habilidad de poder girar y no necesariamente tiene que pegar como todos los dps y solamente cambiar para dejar su escudo también puedes aplicar el mantener el ataque cargado que básicamente un giratorio y en el caso de ella va a meter mucho más daño debido a una de sus habilidades que ya tiene como algo relativamente llamativo de ella así que nada chicos esto ha sido el banner espero sirve esta información sé que es un poquito a lo mejor no completa porque no la tomé muy muy como debe de ser pero estoy hablando desde mi propia experiencia de cómo me han servido esos personajes dentro del juego si bien en el caso ya mi como me ha sido muy buena en el caso ya o ya o la única pega que yo les vuelvo a repetir ya para conclusión final es que precisamente es muy abusiva en el sentido de que tienes que tener el ulti activo corriendo alrededor como que está loco cuando podrías estar pegando con tu dps con lo cual pues bueno es la única pega que le veo al personaje pero obviamente con mayores constelaciones ya no debería tener este problema así que nada chicos yo soy vivir me despido y nos vemos hasta la próxima si has llegado hasta aquí hasta este hasta este momento no se les olvide que el próximo viernes el día 7 de febrero vamos a tener un sorteo de una bendición lunar para aquellos que estén suscritos y si has llegado hasta este vídeo nuevamente un fuerte beso un abrazo y nos vemos en la próxima venga bye amonos